Ok, vamos a ver, tenemos un nuevo caso que nos han consultado, así que vamos a hacer el análisis. Tenemos la siguiente situación. Tenemos una paciente que nos consulta acerca de unas lesiones orales, pero le preocupa de que, como un antecedente relevante, es que antes practicaba sexo oral. Entonces vamos a ver primero qué dice la literatura y luego vamos a analizar el caso. Entonces, este caso hace referencia a un paciente que tiene estas lesiones en la transición del paladar duro con el paladar blando. Como ustedes pueden ver, son unas lesiones eritematosas, generan un poco de escozor, pero de eso nos generan más síntomas. Luego de tratamiento, las lesiones desaparecieron por completo y esto tiene que ver, lógicamente, por un contacto sexual de tipo orogenital, algo que se conoce como felatio y conilinus. El hecho de, pues obviamente, el acto en sí genera este tipo de manifestación oral que con el tratamiento adecuado, pues mejora significativamente. Entonces aquí nosotros podemos apreciar cómo se ven las áreas eritematosas dispersas en esta zona del paladar. Y esta zona del paladar es más sensible que, por ejemplo, el paladar duro, porque aquí encontramos menos capas de queratina, lo que hace esta mucosa más sensible. Más sensible a que los traumas generen algún tipo de manifestación como la que estamos viendo. Nos vamos ahora a uno de los libros de referencia. Es un libro bastante actual que es acerca de las enfermedades orales de transmisión sexual o las enfermedades que generan manifestaciones orales gracias a la transmisión sexual. Es una muy buena recomendación de la literatura para que ustedes puedan tener acceso a ella. Aquí podemos notar, por ejemplo, lesiones asociadas precisamente a fricción por lesiones tipo orogenitales. Podemos también notar lesiones que son, cambian un poco de color y se vuelven un poco marrones. Esto ya es un indicio de un sarcoma de Kaposi que suele aparecer en pacientes con VIH y el diagnóstico positivo de VIH. Ya podemos encontrar en zonas más posteriores este aspecto rojizo y también blanquecino sobre las zonas, haciendo referencia a ese tipo de lesiones. También podemos encontrar manifestaciones iniciales de las lesiones como pequeñas manchas a nivel del paladar, que luego pueden tornarse un poco más oscuras y hay que darle seguimiento. A este paciente también se le puede apreciar como tiene estos pequeños puntitos rojos a nivel del paladar duro y es una consecuencia del fumado. Así que ese es otro factor que nos lleva a sospechar de una lesión peligrosa. Aquí ya vemos lesiones asociadas a gonorrea, sobre todo en las zonas más posteriores y menos epitelizadas y con menos cantidad de queratina asociada a gonorrea. Aquí ya tenemos lesiones de tipo sífilis secundaria, que esta está asociada, por ejemplo, al condilomalato. Hay que recordar que en sífilis tenemos tres manifestaciones orales. Tenemos una sífilis primaria con el famoso chancro siflítico, que es una úlcera. Luego tenemos varios años después, tenemos las lesiones secundarias como es el condilomalato, que es lo que estamos viendo ahí, y podemos tener una tercera, que es el goma siflítico. Podemos notar también esas lesiones erosionadas en las zonas posteriores. A veces que se vuelven como populares en muchas ocasiones. O lesiones tipo herpéticas, que pueden tener múltiples úlceras diseminadas, ¿no? Dependiendo del tipo, puede ser del herpes recurrente, herpes simple o herpes zóster. Como lo podemos notar aquí, que genera también manifestación extraoral. Y también, pues, las lesiones relacionadas a varios serotipos del virus del papiloma humano. Aquí podemos ver cómo hay ya múltiples lesiones y vemos la típica lesión en coliflor de este tipo de condición. Sepámonos directamente al caso. ¿Qué tenemos aquí para destacar? Perdón. ¿Qué tenemos aquí para destacar? Nos comentan, la paciente me escribe. He notado algo que me preocupa y quisiera saber si ustedes podrían ayudarme, ya que se me dificulta viajar y poder sacar una consulta con ustedes. La paciente viene en el interior del país. Nos manda esta fotografía y vemos que ella nos hace alusión a que tiene múltiples vesículas amarillentas a nivel del paladar y a nivel de lo que serían los pilares anteriores y posteriores. Nos agrega que es que fíjese que a mí hace un año me dijeron que tenía un lujo gástrico y a mí en diciembre me noté unas bolitas por la faringe. He ido al doctor general y al otorrinolaringólogo y me dicen que existe la posibilidad de que sea faringitis. Y en realidad me tienen preocupada porque yo antes practicaba sexo oral y me da miedo que sea una enfermedad como el papiloma. Aquí en esta parte mostré antes lesiones de tipo papiloma y no son compatibles. Se ve que es una lesión lisa y usualmente las lesiones de papiloma son lesiones en forma de coliflor o brócoli que tienen irregularidad. Así que por ese lado debería de tener un poquito de estar un poco calmada en ese sentido. Ella nos mandó este video. Se lo voy a presentar para que notemos un poco el aspecto que tiene la manifestación. Si se fijan se ve brillante, se ve lisa, se ve brillante. Así que eso puede estarnos dando pistas interesantes con respecto a la situación concreta. Así que las recomendaciones para nuestra paciente son Número uno, pues sí es pertinente que haga una visita al odontólogo. Si puede venir acá a Managua, con mucho gusto le podemos apoyar. Hay que hacer una prueba rápida con oral checker para detectar si no es una lesión que requiere una biopsia o un abordaje más peligroso. El azul de toloidina es una prueba sensible. Lo ha demostrado un estudio reciente, inclusive. Es una prueba bastante confiable para determinar si una lesión tiene algún grado de peligrosidad mayor o menor. Dependiendo de lo que esta prueba nos diga, realizar algún examen de laboratorio en particular asociado a las características que tenga el caso. Y obviamente con todos estos datos ya elaboramos nuestro tratamiento. Así que bueno, este era el caso que les quería compartir el día de hoy. Y bueno, recuerden que la odontología es más que dientes.